El 20 de octubre llega esta tremenda obra que se llama Mamma Mía, que es súper conocida. Exactamente, un éxito a esta obra y vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Estamos en comunicación con Leo Bossio, así que le damos la bienvenida a todo lo que es Beat. Buen día, Leo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se vienen preparando? Es una obra que viene de una historia que todos conocemos. Y que nos encanta. Y bueno, estamos esperando detalles de cómo van a repartir para este musical. Hola, Leo. Hola, hola. Ahora escuchás. Estaba entrando en un lugar. Mirá, estamos muy felices. Llegamos ayer a Mendoza, preparando todo en la Arena Maipú, que es un espacio espectacular, un estadio gigante, donde se armó un teatro, se armó la misma puesta de Buenos Aires. Así que estamos con mucha alegría, mucha expectativa, que la gente de Mendoza venga a celebrar con nosotros, mamá mía, porque de verdad, mamá mía, es una celebración. Exactamente. Y esta obra ya se ha estrenado, obviamente, ha estado recorriendo el país y también ha tenido su temporada de verano. ¿Cómo ha sido vivirlo para ustedes todo esto? ¿Cómo han visto a los espectadores también protagonizar, también formar parte de esta obra? Mira, la verdad que es una celebración, porque hoy tener trabajo es una bendición y poder estar haciendo un espectáculo de este tamaño, de esta magnitud. Hace un año empezamos a ensayar esta superproducción de Miguel Pardo, de Pardo Producciones, con Ricky Pascus, en un momento complejo para producir una obra tan grande, en un año muy importante, porque se cumplen los 25 años de Mamma Mía, del musical, y se están cumpliendo los 50 años del suceso global de ABBA, porque, bueno, Mamma Mía, para los que no saben, es una historia que está contada, es teatro musical, no es ópera, rock, o sea, no son todas canciones, no es todos los personajes cantando el tiempo, sino que es una obra de teatro, donde aparecen canciones, y esas canciones son las canciones de ABBA. Y esto que decís vos, como la obra tiene ya, está muy probada, porque hace 25 años es el musical más exitoso del mundo, con más de 70 millones de espectadores, y lo que pasa con el público, esto que decís vos, la diferencia, pues estrenamos en Carlos Paz, después estuvimos en Ciudad de Córdoba, en Rosario, una temporada en Buenos Aires larguísima y rectitosa, en San Juan la semana pasada, y ahora en Bella Mendoza, cada idiosincrasia distinta del público termina conmoviéndose con la historia de Mamma Mía, porque es una historia universal, es la historia de busca de identidad de una madre soltera con su hija, que su hija desea saber quién fue su padre, todo contado con mucho humor, y decide invitar la noche, el día de su casamiento, a los tres posibles candidatos a quién es su padre, bueno, y ahí se armó toda una comedia de enriedos muy desopilante, muy conmovedora y muy tierna. Me imagino que sí, y aparte Leo, esto de volver a los escenarios, y sobre todo hacer esta obra con tu mejor amiga, ¿qué emociones tenés? Sí, ahora bueno, Flor Peña a la cabeza, haciendo de Donna Sheridan, Flor es una artista inmensa, tengo la fortuna de que sea mi hermana de la vida, y en esta obra está excepcional, porque la gente, la gente, bueno, obviamente la tiene asociada con Moni Argento, pero lo que hace acá, invito a todos los mendocinos a que se permitan ver a Florencia en el escenario, haciendo el despliegue de talento y de virtud que hacen estas obras, y es un placer, la verdad que es un placer enorme, con un elenco hermoso, Malé Ratner, El Purre, Ale Packer, Lula Rosenthal, Pablo Silva, Alejandra Perluski, la verdad que es una fiesta, porque estoy justo entrando otra, estoy en la radio entrando otra nota, así que si querés te paso el chivo, pues me están haciendo señas para que entre. Bueno, Ale, decinos cuándo se van a estar presentando, porque esto comienza hoy. Hoy, hoy a las 10 de la noche, mañana a las 10 de la noche en la Arena Maipú, y el domingo a las 19 horas, y el domingo un regalito para todas las madres mendocinas, hay descuentos en tuentrada.com, un descuento muy importante para que se regalen por el Día de la Madre, o que los hijos e hijas les regalen a su madre venir a ver Mamma Mía. Bueno, Ale, muchas gracias, Leo, que tengas excelente día y mucha mer para el teatro. Gracias, gracias por difundir. Un abrazo, gracias. Un beso grande. Bien, ahí en comunicación, Leo Bocio, integrante del elenco de Mamma Mía, que se va a estar presentando del 18 al 20 de octubre, es decir, hoy, mañana y pasado, en el teatro, en el Arena Maipú, en el Estadio Arena Maipú, van a estar presentándose con Flor Peña a la cabeza, obviamente, protagonizando esta obra, como bien decimos, es universal, ¿sí? Sí. Una obra para disfrutar. Para disfrutar con la madre. Así que nosotros nos vemos con una tendida musical y enseguida volvemos con más. Todo.